Como toda una niña es como estaba Julia Roberts al visitar el estadio Santiago Bernabéu por el partido del Real Madrid versus Barca. Mi corazón está latiendo muy rápido, esto es increíble. Y es que resulta que la actriz ha resultado ser toda una fanática del fútbol y por eso en esta visita no estuvo sola. Y su esposo y sus hijos la acompañaron. Todos estamos muy emocionados de estar aquí. Y por eso no desaprovecharon la oportunidad de conocer a sus ídolos futboleros. Y tanto ha resultado ser la pasión de Julia Roberts por el Real Madrid que el presidente del club le entregó una camiseta con su nombre y el número uno. Y con tremendo regalo no desaprovechó el momento para grabar cada lugar del estadio e incluso pisar la cancha. Pero quien también disfrutó de la visita de la actriz en este partido fue Lionel Messi, que publicó una foto con la actriz en su cuenta de Facebook. Diciendo lo feliz que estaba de conocer a su estrella favorita, Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto.